al principio sale muy poco combustible con muchas burbujas paramos unos segundos y volvemos a dar al arranque ahora ya sale más combustible e incluso lo escupe con fuerza esto lo hacemos varias veces y cuando empieza a salir mucho combustible cerramos el inyector el inyector el inyector el inyector Esto es anulado y empalme con tuberías de Teracán con esto es anulado. ¿Hemos tenido que anular este? Hemos puenteado el primario y los secundarios. Este es embozado. Hemos ido al aforador aquí atrás. Vemos acá el aforador, lo hemos limpiado y abriendo los inyectores. Hemos abierto los inyectores uno a uno, que vaya saliendo el aire y cuando ha salido el aire ya está.